Una de las voces más significativas de La Salsa, un hombre que con vigencia se mantuvo y siempre se ha mantenido en La Salsa y único a la hora de pregonar, de crear, de interpretar éxitos por doquier de la Sonora Ponceña y lo tenemos aquí, de saboritarima.com ¿Y con quién me falta grabar? Eso es lo otro, además a la hora de hacer coros como ningún otro Bueno, seguro, un saludo para toda la gente de saboritarima.com allá en Colombia Un honor que ustedes estén aquí para presenciar el número 31, Día Nacional de La Salsa desde aquí de Puerto Rico Pichi, ¿qué hay de la vigencia de Pichi los últimos días? ¿Qué ha pasado? Tenemos noticias, pero yo quiero que tú seas quien lo confirme para saboritarima.com Bueno, pues yo estoy aquí un poquito nervioso, la adrenalina pues sube pero lamentablemente pues he tenido que tomar una decisión porque hay una inquietud desde muchos años y yo creo que si tengo el momento y hay que confiar en uno, tener la oportunidad aparte de que tengo ya unos problemas personales de familia y eso pues he tenido que por lo menos separarme de la Sonora Ponceña por este momento y pues como dice la canción, amanecerá y veremos pero quiero dejarles saber el agradecimiento que le tengo tanto a Quique como a Papo Luca para haberme dado la confianza y la oportunidad de haber pertenecido a una de las instituciones más importantes, más queridas del bailador, la Sonora Ponceña yo siempre y diré siempre, Quique Luca siempre para mí será padre en la música, consejero y protector y Papo como siempre, el Piano Man, mi maestro, mi mentor y mi hermano del alma porque son pocos los que han tenido la oportunidad y el privilegio de que él me dé la confianza para entrar en el otro campo porque todo el mundo conoce a Papo como músico, arreglista pero no conoce el ser humano que es Papo y yo he tenido el privilegio y la oportunidad de entrar en esa confianza así que de nada más está decir que la Ponceña será mi familia y aunque, como dice Rubén Blades, familia es familia y cariño es cariño y el cariño siempre estará ahí y mi familia siempre será la Ponceña y el cariño siempre será verdadero Pichi, desde ya desmentimos que esta separación se deba a algún problema con Papo y con Quique que le quede claro a todos los salseros del mundo no, 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 problemas no, problemas más, son inquietudes más la culpa es de ustedes, de ustedes del pueblo salsero porque siempre me estaban pidiendo, ¿cuándo vamos a ver el Pichi Pérez solo? al Pichi Pérez, ¿cuándo lo vemos? y uno pues, uno tratando de aguantar, tú sabes, porque estamos hablando de una de las instituciones de las dos caras de la moneda, el gran combo, Sonora Ponceña ¿entiendes? no es nada fácil y después 30 años ¡Wow! 30 años y cualquier cantidad de éxitos cualquier cantidad de éxitos y yo creo que pues, yo merezco mi oportunidad creer en mí mismo darme un, tú sabes, un espacio para dedicárselo a mi familia y pues, como dice la canción amanecerá y veremos amanecerá y veremos desde parte de Sabor en Tarima.com de este servidor Andrés Díaz Pachanga el mejor de los deseos Pichi todas las fuerzas del mundo para que seguir acumulando éxitos para que nos sigas alegrando la vida para que nos pongas a bailar y de verdad que muchas gracias por estar aquí en Sabor en Tarima.com y recordándoles que estaremos compartiendo con la Sonora Ponceña en el 60 aniversario que es este año el 25 de mayo en el Coriseo José Miguel Agrelot aquí en Puerto Rico o sea que ahí sería como la despedida por el momento por el momento porque acuérdate que como las mejores familias los hijos se independizan pero nunca se separan llévenselo que bello es Puerto Rico nos permitió conocer de cerca en detalle que había pasado con el Pichi Pérez Sabor en Tarima.com y este señor este grande de la música Pichi Pérez que viva la salsa mi gente y que viva Colombia